Ay, no estoy portugués ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es inglés? Eh, tienes que poner ese y también su creador, su creador, ponlo ¿Cómo que su creador? O sea, también ahí en la búsqueda, ponle espacio Verga, chaval, hoy nos jugamos en Harry Potter ¿Qué estás jugando de Harry Potter? Pues el nuevo, güey ¿Cuál nuevo? ¿Qué está? ¿Cómo? Oye, ¿de qué? ¿Eres Ravenclaw? Obviamente, amigo No, mami No, yo lo veo más es mi peri Pinche caso de pendejo, no mami Pendejo, eres un puto Hufflepuff de mierda Me gustaría que respetáramos a Hufflepuff Porque me tocó a mí Yo sería Hufflepuff ¡Gryffindor mamadores! Litherine, eres un pendejo que se cree malo Ravenclaw, ¿qué le importa? Y Hufflepuff, pues bueno, es la verga Ajá, sí, es el niño pujado a todos ¿I don't speak portugués? ¿I don't speak portugués? ¿Pasarán? ¿Por qué un presidente portugués? Ok, lo sí me está provocando Oh, what the fuck I got a boyfriend ¿Qué pedo con ustedes? ¿Qué pedo con ustedes? ¿Tengo novias, estúpidos? ¿Qué pedo con ustedes? ¿Qué pedo con ustedes? ¿Qué pedo con ustedes? Obviamente no lo decía de esa forma, estúpido No, pues así se entendió, güey Pinche recién me andan provocando la verga, eh Tampoco no son así, tampoco, eh Pero bueno I don't speak portugués I can speak English Invítame ¿Qué pedo con ustedes? ¿Qué pedo con ustedes? Lo ponen yo la guadalumana ¿Y Tati cantoran? Este cerró el hijo para ser No, o sea, me gustaron mis fotos, son fotos de... ¿Cómo está perreando? ¿Ya están dentro? Yo también estoy perreando. Dale, tío, dale, dale. Contra la pared, tío, dale, dale. Por acá, tíranos los vuelos. ¿Tú ya sabes qué hacer? Pues, pongo. Ah, bueno, entonces déjanos jugar, ¿no? Yo nunca lo he jugado. ¿Cómo emotear? Espérate, me la regué. Tengo que devolverme. Me llevé un engine. No sé hacia dónde estoy yendo, pero luzco bien haciéndolo. Hey, DJ. Hola. ¿Dónde coño andas? Ándale. Sí, 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 vente. Esto se lo robó. No me esperaron. Yo sí te esperé, yo sí te esperé. Gracias. De nada. Yo no quiero, yo no quiero ir para allá. ¿Qué pasó en tanto oscuro? Ay, sí puedes ir y se oculta todo. Ay, no. ¿Dónde estoy? No, pero ¿por qué haces eso? ¿Quién es ese? Hola, Yaris. ¿Qué haces tú? A ver. Ah. Maravilloso. No, me morí. No. Rocío. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Rocío. ¡Ah! ¿Qué es el autopiloto? Vámonos, vámonos, vámonos. Para aquí, para arriba. Pues de allá, de allá venía. Pensé que era para otra cosa. ¿Vámonos, amigo? Rocío, también pienso, pidió el autopiloto. No le digas a Rocío. Yo pensé que era para otra cosa. Pensé, 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 pensé. No le digas a Rocío. No le digas a Rocío. Silencio, VTuber. No hablo en portugués. ¿Qué es eso? Pues no. Ah, pues GG. Bueno, sí, marchó. Es que creo que Rocío no le dio bien. Es que Rocío... Rocío, ¿por qué votaste para irte? Ay, yo pensé que era como para que yo... O sea, yo apareciera más pronto, ¿ok? ¿Por qué te valemos tanta verga, Rocío? Jamás en mi vida he jugado este juego. ¡Vamos que ir a pagar! ¿Qué estás usando una computadora en Dede? ¿Estás en stream? No, Rocío, estás trabajando. O sea, estás en stream. ¿Pueden decir a Rocío que me deje en paz? Oh, what the fuck, bro. Esa chica anda trolleando, cabrón. Sí, yo no estoy... Sí, yo no estoy trolleando, hermano. Es un trabajo de verdad. ¿Tampoco sí, pendejo? ¿No estás trolleando? Yo sí. No hablo... Ya. ¡Ya! ¡Ya, Rocío, ya! La misión es agarrar cositas como esta, como estas, o lo que sea, valioso, y venderlo. Ve, por ejemplo, aquí traigo esto. A la campana no le spameen, no le spameen. No, no, no. Mira, Rocío, te digo lo que es. Dime. Aquí. Esto es la compañía, ¿ok? Lo que está aquí. La compañía nos da tres días para... ¿Quién le picó? ¿Quién le picó, nacos? Yo vi a Roberto. Es que me dijeron en mi chat, pícale varias veces. La compañía nos da... Me acompañan a andar tres días para cumplir una cuota. Si no cumplimos la cuota, nos matan a la verga. ¡Ay, qué feo! Entonces tenemos que ir a explorar diversos planetas para conseguir chatarra y cosas para venderles y cumplir esa cuota. ¿Entendiste? Comprendo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! A ver, pero, ok. Y ya que... O sea, y nuestra misión es estar saliendo a juntar cosas. ¡Hey, check! Ahí está. A 170 dólares canadienses. Oigan, ¿quién organizó aquí en la nave? Está de la verga organizado. Es que si se mete un peje lagarto, nos protege poquito. Reggaeton champán pam 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 pam. ¡Hey, qué buen ambiente laboral! Reggaeton champán pam 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 pam. ¿Esta es la neta mexicana? Es por acá, es por acá, es por acá. ¿A dónde ibas? Espérenme. Básalo. Ya me perdí. Ah, sí. Quiero hacer pipí. ¿Qué? ¿Pasó? Pregunta. Oh, wow, what the fuck Sí, pregunta Ay, perdón ¿Qué hiciste? ¿Me pegaste? No ¿Me pegaste? No, a ti no Cuidado que ahí creo que había un gusano Con la señal que trae Rocío le puedes pegar al bicho Ok ¡Rote! Hola Rocío A ver, a mí nadie me dijo que me iba a ver una matralleta aquí Aquí estoy ¿Dónde están ustedes? Rocío, no eres tú, vimos aquí ya Sí, sí, venía Pero no los veo a ustedes Oigan, estoy en la entrada Hola ¿Qué? ¿Qué necesitas, Rocío? ¿Dónde están todos? Es que los escucho Sí, 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 todos están recorriendo Tú deberías ir a dejar eso en la nave ¿Quién hay alguna llave? ¿Qué pasó? ¿Es ese ruido? ¿Es ese ruido? Ay, la bestia ¿Qué está aquí? Ey, no hay monstruos aquí Pero no debo hacer ruido, ¿verdad? Oye, creo que ya se fue Ok, cuando esté el monstruo no debo hacer ruido entonces No me muevo No me muevo, no respiro, no grito, no corro Ya vi que no es un monstruo Ah Oh my God Hola Hola No manches, ¿vieron al monstruo? Yo vi una cosa bien grandota con ojos blancos No sé si era eso Yo creo que sí Porque literal ahorita estaba dándole vueltas a la nave ¿Quién votó? Hasta la tripulación no llegan, ¿eh? No llegan No, nadie, nadie, nadie No, 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 no Es lo que dice Oh, no, espera ¿Qué dice? A boat has been... Oh, sí ¿Quién votó? Creo que alguien se murió No manches ¿Estas pisadas de qué son? Creo que es el monstruo No sé ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Rocío! 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 ¡Pírate, pírate, pírate! ¡Rocío, rocío! ¡Ay! ¡Bes a mano, bes a mano, bes a mano, bes a mano! ¡Ay, no! Sí, 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 sí ¡Ay, no, manches! ¡Amigos, amigos! ¡Hay un monstruo aquí cerca! Creo que ya se murieron ¿Qué mierda era esto? ¿Se murieron? Yo creo Pues ya votamos, ¿no? A la chingada Es que yo... Yo creo que ellos votaron Oh, fuck Está aquí cerca Es el... Es el punto rojo Ah, te sigue por el sonido, ah Callémonos, callémonos No, solía abrir ¡Ah, no, tío! ¡No, tío! What the fuck, what the fuck, what the fuck ¡No! 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 ¡A la perga! ¿Qué es eso? ¡A la perga! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡A la mierda! ¡Hole sí! ¡No mames! ¡Nef, tenías razón! ¿Cómo te salvaste, Nef? ¡Nef, tenías razón! ¡No mames! ¡La mala, ¿qué? Nunca pensé que lo diría La VTuber no mentía Oye, Nef, ¿cómo te salvaste? ¿Cómo llegaste después? ¡Épica, güey! ¡Se subió! ¡Uy, se subió a la narra Justo cuando estaba arranqueando Y el bicho seguía volando ¡No manches! ¡No, manches! Dije, ya se fue la narra ¡No, manches! ¡No manches! ¡Yo no sé cómo me salen! ¡Has tirado de tu cochinada! Gigante sordo, el perro es ciego Ah, o sea, eran diferentes Yo pensé que se había transformado esa madre Mmm, con razón Es la terminal, güey ¿Qué es eso? ¡Desde allá! ¡No, allá hay una mina! ¡Ya hay una mina! ¡Ya hay una mina! ¡Ahí está! ¡Oh, por el mejor! ¡Puta madre, cabrón! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Ahí viene la slime de nuevo! ¡Ahí viene la slime de nuevo! ¡Ahí viene la slime de nuevo! ¡Pero no ríen! ¡Sí! ¡Ay! ¡No mames! ¡Sí, cierto! ¡Ah, no mames! ¡Ay, la cola! ¡No mames! ¡No mames! ¡Suele a lo lejos aparte, güey!